hola hola bienvenidos a un vídeo más ya terminando ya con los los eventos o el evento de de pikachu del 20 aniversario por la película pokemon yo te elijo en japón ya traemos el último pikachu que es el pikachu con la gorra de alola perdón perdón este pues ya la tenemos disponible a partir del día de hoy con ustedes ya recordemos la dinámica como siempre tenemos aquí en la descripción pero igual las voy a la voy a repetir lo único que tienen que hacer es compartir su código amigo darle like a este vídeo suscribirse al canal si no lo están y pues ponernos de acuerdo en la disponibilidad para poder intercambiar nos el pokemon yo no es yo no necesito ningún pokemon como tal así que me pueden dar cualquier pokemon también se me pasaban y no me tienen agregado agregarme a su consola y está aquí el nuestro código de amigo en el lado derecho de este vídeo también igual estará el código amigo en la descripción del de este vídeo recordando que todos sólo tenemos 15 pikachus disponibles para quienes lo requieran también recordando que pues así que gracias a nuestro amigo asan este todo esto ha sido posible ya que sin él no hubiéramos podido conseguir los los tickets para conseguir a estos picachos los tickets se consiguen en japón tengo consola japonesa vamos a repetirlo vamos a la japonesa y pues así que aquí de hecho aquí mostramos al al pikachu el último pikachu que tenemos ya este para terminar estos eventos también tenemos considerado conseguir la revista coro coro o por lo menos conseguir un código de la revista coro coro para conseguir a o y cómo se llama este pokemon también vamos a ver si podemos conseguir el pokemon legendario que estarán dando el día del lanzamiento de la película en cines en japón pues también recordando para quienes se les pasó algún pikachu o todos los pikachus pasados ya para quien quiera este realmente es opcional este nos pueden ayudar con un dólar y se les entregará todos los pikachu este anteriores que han salido o sea son cinco con este sería seis o sea básicamente tendría los seis pero así que ya este es opcional para quien nos pueden apoyar con un dólar este bienvenido sean si no 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 hay problema aquí les damos de todas maneras el pikachu con la gorra de alola ahora sí pues sin más que decir nos despedimos y ya estaremos viendo que otros eventos de pokemon estaremos realizando a futuro o mejor dicho reparticiones que estaremos realizando a futuro para ustedes sin más que decir nos despedimos y nos vemos en nuestro siguiente vídeo fíjense mucho hasta la siguiente chau chau isaac Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.